Carla, el sábado mi hija mayor corre en un medio maratón, ¿qué podría comer un día antes para su buena hidratación? Mire, yo le puedo decir con toda seguridad, un medio maratón pues son, dijo medio maratón ¿verdad? O sea, son 21 kilómetros, pues depende mucho de su entrenamiento, porque miren, por ejemplo, que yo he corrido maratones y ultramaratones, pues para un medio maratón pues yo no hacía gran cambio, 21 kilómetros para mí no era gran cosa, pero si tu hija va empezando, entonces debe de descansar muy bien, debe de cuidar su alimentación y su hidratación una semana antes. Es lo que preguntó para la hidratación un día antes. Bueno, para la hidratación, pero es que también si come muy pesado va a estar deshidratado al día siguiente, debe de comer bien y se debe de hidratar bien. Bien, para hidratarse, el suero, que un día antes se esté consumiendo mucho suero, del que siempre recomendamos aquí, por un litro de agua que le ponga el jugo de cuatro limones, que le ponga una cucharada de miel, una media cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Y el día de la competencia también que esté tomando este suero, si es que puede tomar este suero, a veces uno está corriendo y agarramos el suero que le dan ahí en la carrera. Pero se tiene que hidratar un día, una semana antes, pero un día antes es mucho más importante consumir mucha agua. No consumir alimentos muy grasosos un día antes, porque entonces se va a cansar más y no va a estar bien hidratado. Pero hay que, los corredores profesionales un día antes comen carbohidratos de buena calidad. Me refiero a un arroz, me refiero a garbanzos, pero nada de azúcar refinada, ni cosas muy fritas, porque entonces sí, pues sería contraproducente. Mina Muñoz, está empezando mi hijo en síndrome de Alport, dicen que le puede afectar la vista y el oído. ¿Qué hubo? Yo les dije, yo les dije los ojos y la vista, si yo no les dije eso. Para que vean que sí sé, no crean que no estoy aquí inventando. Es que yo me acuerdo que inventé una mnemotecnia. El síndrome de Alport, los síntomas son S-O-N. S es sordera, O es ojos, N neurológico. Bueno, cada quien estudia como puede, ¿no? Pero funcionó, vean, sí me acordé. O no, y le... Ahí está. No recuerdo si le diste algunos consejos. Sí, sí, dije los que tenía que hacer. Ok. Dolores Margarita, ¿conoce usted la diálisis gastrointestinal? Sí, porque esa es la diálisis, la que se hace en la sangre, eso se llama hemodiálisis. Sí, seguimos con las preguntas. Entonces, Glorita Vera, gracias por sus consejos. La receta estoy tratando de hacer lo que aconsejan. Bien. Leticia Martínez, buenas tardes, doctores. Saludos, una pregunta. ¿El cafelágeno puede ayudar a una persona con desgaste severo en las dos rodillas? Que nos pasa el otro, el de Estados Unidos. Sí, sí se puede. Sí. Ya tenemos la bolsa de Estados Unidos, aunque estará a la venta en Estados Unidos dentro de... Ocho semanas, va a tardar todavía. Esta es la bolsa mexicana, quiero que la vean qué bonita está, del cafelágeno. Y del cafelágeno de Estados Unidos, que es Cofilagen, ya estará a la venta la nueva bolsa. En ocho semanas estará a la venta. En este momento no tenemos bolsas en Estados Unidos, se acabaron. Este año hemos vendido muchísimo, superó nuestras expectativas. El Cofilagen se ha vendido muchísimo. Aquí está. Pero claro que sí, Leticia, te va a ayudar mucho para todas tus articulaciones, sobre todo para las rodillas. Y también ayuda para la caída del cabello. Es que el colágeno ayuda para muchas cosas. Y quiero que sepan que el 8 y 9 de junio estaremos en la Expo Guadalajara. Se llama Expo Bien Fest. Los que quieran ir, vayan a apoyarnos. 8 y 9 de junio, en la Expo Guadalajara. Seguimos. ¿Tienes por allá? Sí, muchas. Luna Ramírez. A mi mamá le salió un espolón. No puede caminar por el dolor. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Meter los pies en una cubeta con agua caliente. Le pone un puño de sal. Y quedarse ahí unos 15 minutos diario. También sería bueno que se pongan cataplasmas de barro. Sería bueno que vea un quiropráctico. A un alfabiotista sería buenísimo que lo viera. Y cambiar el régimen vegetariano. Mira, mira, quiero pasar este comentario. Es de mi paciente. Lo acabo de ver. Sonia Elizabeth. Llevo 5 días con el tratamiento con el doctor Alejandro. Y cosa increíble. Se me quitó el ardor que sentía cada vez que iba a orinar. Sentía con ese problema. Tenía con ese problema más de 5 meses. Y con tan solo 5 días con la dieta y su medicamento se me quitó. Estoy muy agradecida. Primero con Dios. Después con mi amiga que me llevó con ustedes. Y agradecida con ustedes. Gracias doctores. Debería de haber muchos doctores como ustedes. Excelente. Mira. Claro que le di un tratamiento fuerte. Unos cubos fuertes. Pero es que su problema estaba delicado. Pero pues es que si hacen el tratamiento. Si se animan a venir a consulta. Ese es el resultado de un tratamiento natural. De las hierbas medicinales. Ese es el resultado. Es una maravilla. Y yo los invito a que aunque estén sanos. Cambien su alimentación a una dieta vegetariana. O lo más natural que se pueda. Y les va a ir súper bien. Voy a pasar a una pregunta del YouTube. Chen Chi. Buenas tardes doctor. Algo para la alergia crónica. Saludos de Oaxaca. Ah. Saludos a Oaxaca. Las alergias dependen de donde sea. Si es respiratoria. En la piel. Digestiva. Eso no lo ha dicho. Pero en general. El fenogreco es de lo mejor que hay. Pues tomado. Una cucharada todos los días. Licuado con jugo de naranja. Sería fenomenal. El polen de flores. Sería bueno. Aunque no lo crean. Pero sí sirve. La miel. Comer miel todos los días. Salter de jengibre. Con mucha miel. Suspender lácteos. Suspender harinas. Bañarse con agua fría. María Ortega. Buenas tardes doctores. Disculpen. El ajonjolí. ¿Produce cáncer de mama? No. Cuando las semillas. Bueno. Frutos secos. Nuez, almendra, ajonjolí. Todo esto. Se consumen de forma cruda. No afectan a la mama. Para nada. Cuando se calientan. Sí causan inflamación. Pero no van a causar cáncer. No. No van a causar cáncer. El cáncer de mama viene porque. La mujer tiene un conflicto muy fuerte. De odio hacia su propia mamá. O se siente culpable. De algo que hizo. O no hizo. Eso sí no lo puedo saber. Pero eso es. Todas las enfermedades son emocionales. Eso que les quede clarísimo. El cáncer de mama es eso. Seguimos.